Ingeniera, ¿cómo está? De nuevo en Ramírez, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, pero bien, 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 muy bien, aprovechando esta hermosa tarde. Totalmente, jornada ideal para capacitar a los ramirenses en un tema muy interesante, que son las huertas agroecológicas, así que, primero le voy a preguntar, ¿qué son las huertas agroecológicas, Ingeniera? Bueno, las huertas agroecológicas, siempre hablamos más que nada de huertas familiares, ¿no? Que se pueden realizar en el fondo de la casa, hasta incluso en macetas, ¿sí? Que también, bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Y, bueno, el término agroecológico siempre lo llamamos cuando tratamos de evitar el uso de productos químicos, ¿sí? Siempre utilizamos, por ahí, productos más agroecológicos, que se pueden producir a través de plantas aromáticas, como el ajo, la lavanda, bueno, el tomillo. Hay varios preparados caseros que uno puede realizar en su casa y pulverizar, ¿sí? De una forma constante, estos productos agroecológicos, por ahí, no tienen la misma efectividad que un producto químico, por lo que se necesita de constancia, es decir, cada siete días estará aplicando una vez por semana. Incluso son productos que actúan solamente por contacto, no son sistémicos, como los productos químicos. Por lo tanto, posterior a una lluvia, o ya que tenemos presencia de rocío todos estos días, el producto se lava y ya no estaría haciendo efecto en la planta. Así que, bueno, medianamente lo que son huertas agroecológicas son huertas familiares, como decía, y agroecológicas, porque combatimos las plagas, tanto plagas insectiles como enfermedades, de una forma con preparados caseros. ¿Y usted va a enseñar a preparar estos productos caseros? Específicamente hoy no, porque eso es una capacitación de todo el control de plagas, donde enseñamos desde identificar la plaga, porque primeramente, a veces, antes de aplicar cualquier producto, es necesario, sí o sí, identificar la plaga, y después ahí seleccionar qué producto sería el mejor, ¿no?, para lograr un control, que en realidad cuando uno usa productos agroecológicos es una repelencia que se origina, no es un control como en el caso de los insecticidas químicos, ¿sí? Y bueno, hoy específicamente lo que vamos a enseñar es un introductorio a la huerta agroecológica para aquellos quienes todavía no han iniciado o no saben cómo hacer una huerta en su casa, o en macetas, vuelvo a repetir, como decía al inicio, vamos a enseñar, bueno, qué hay que tener en cuenta desde, bueno, el espacio, dónde ubicar esa huerta, sí, que necesitas a 5 o 6 horas de sol por día, después el tema del suelo, cómo enriquecerlo con fertilizantes, el tema del riego, cómo se produce ahora en esta época de invierno, bueno, y después todos los cuidados que se necesitan, ¿no es cierto?, si bien son especies adaptadas al frío, bueno, no necesitan de algún manejo en sí, en el transcurso de esa etapa de crecimiento, hasta también vamos a hablar un poquito de cómo se efectúa la cosecha de cada una de las hortalizas que vamos a estar sembrando. Las macetas son ideales porque se pueden mover durante las horas del sol y las horas de frío, ¿no? Hoy podrían estar perfectamente aquí y a la noche trasladarlas en un lugar donde una helada, por ejemplo, no le provoque daño, ¿no? Sí, 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 si bien nosotros tenemos hortalizas que son de otoño-invierno, que justamente están adaptadas a las condiciones de frío y después tenemos de otoño, perdón, de verano, primavera-verano, que sí, que es como el caso el tomate, el pimiento, que es así, sí o sí se reciben ahora frío, la planta muere, o sea, una helada muere. Pero hay gente que le pueden guardar esa planta, entonces, esa planta de tomate, sí, podría estar en una maceta, de día la sacan al sol y de noche la resguardan hacia el interior, bajo una galería o hacia el interior de la vivienda, ¿no? Mirte, usted advierte que cada vez más personas se dedican a sus propias huertas en casa, teniendo en cuenta no solamente la cuestión económica, que seguramente se reducen muchos costos, sino también la cuestión vinculada con nuestra salud, ¿no? Porque sabemos lo que consumimos cuando producimos nuestros propios alimentos. Sí, exactamente, bueno, después, durante la pandemia, lo que vimos es, como la gente estaba en la casa, no se podía, bueno, salir, ahí el que tenía un pequeño espacio o, bueno, tenía el lugar ideal, ¿no es cierto?, con sol, inició, aunque sean macetas, que puede ser para plantas hortalizas pequeñas, como así también plantas aromáticas, se pueden tener, y bueno, desde ahí es como que arrancó la familia trabajando, porque esto también hay que incluir por ahí a los chicos que hay en la casa, a los niños, para que desde chicos, ¿no?, sepan desde cómo sale una planta de lechuga, cualquier otra hortaliza. Eso sí es, bueno, justamente veíamos eso y, bueno, el otro punto que lo destacabas, ¿no?, es que uno sabe qué es lo que está consumiendo. Uno lo sabe porque sabe que si aplicó algo químico o no aplicó algo químico. Si llegó a aplicar algo químico, siempre hay que respetar el periodo de carencia, que se llama, que viene en el marbete del producto. Es decir, que el periodo de carencia es la última aplicación que yo debo realizar previo a la cosecha, que puede ser quizás 15 días antes de cosechar. Y bueno, yo si lo hago en mi casa, sé que lo voy a estar respetando. Ingeniera, ¿qué pasa con el periodo de crecimiento de las plantas aplicando productos agroecológicos y productos químicos? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, en cuanto al crecimiento es el mismo. Demora lo mismo. Demora lo mismo, demora lo mismo, exactamente lo mismo. Incluso se pueden utilizar fertilizantes de forma casera, que, bueno, hay varios productos agroecológicos que se pueden agregar. Así que el crecimiento va a ser el mismo. El manejo de plagas, el control más que nada de plagas, sí, eso cambia, pero bueno, hay que ver bien, en principio, qué plaga me estaría expectando, ¿no? El sabor de la producción, en el caso de los tomates, por ejemplo. Y bueno, el sabor es otro. O sea, cualquier persona se le puede preguntar y totalmente es otro. Y uno va y cosecha algo fresco, o sea, un perejil, una lechuga, va a la huerta y la consume de forma fresca, ¿no? Uno cuando va a la verdulería no sabe, eso a veces, muchas veces están, bueno, vienen durante el transporte, pueden estar en cámara, y uno no sabe qué tiempo están, ya están extraídos desde el suelo. Exacto, claro. Tenemos que recuperar el sabor de la mandarina, Mirta. Yo, cuando me encuentro con profesionales como usted, siempre aprovecho para pedir una reflexión en este sentido, porque de chicos seguramente nuestra generación, tenemos más o menos la misma edad, a la cuadra ya sentíamos el aroma de esa persona que había consumido mandarinas hace 15 minutos, ¿no? Eso se perdió, ¿no? ¿Y por qué ocurrió esto? Sí, sí, se perdió, y bueno, y hay después un dicho también que se dice que se necesitan de heladas para que las mandarinas estén más dulces. Claro. La verdad que, bueno, he probado mandarinas, naranjas también, que bueno, son de forma agroecológica, ¿no? O que uno también puede tener en su casa, y, o sea, actualmente en esta campaña, en esta temporada están dulces, así que, bueno. Sí, claro. Bueno, tendremos que recuperar entonces esas prácticas, ¿no? Sí, 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 habría que recuperar esas prácticas. Bueno, por ahí también depende de las variedades, que por ahí van cambiando de una a otra. Pero, bueno, en el caso de los frutales también siempre insistimos, o sea, acompañan como quien dice a una huerta, todo lo que sea frutales. Sabemos que también se utilizan muchos productos químicos, entonces si tratamos de producir nuestra producción, mejor, ¿sí? Bien, muy bien. Y también agregar un poquito que con respecto a que también nuestra huerta se tiene que parecer a un jardín. Siempre insistimos en la incorporación, la inclusión de, o asociación también, de las plantas aromáticas con las plantas hortalizas, ¿sí? Claro, claro. Y dentro de esas plantas aromáticas, bueno, sabemos que muchas se pueden, son condimentarias que se pueden utilizar para las comidas, y tenemos una que destacamos que es caléndula, que viene en el paquetito, en el kit de semillas que entrega INTA desde el programa Pro Huerta, que la caléndula, bueno, lo que hace es como una planta trampa, se podría decir, que allá por la primavera, cuando florece muy lindo, retiene en sus tallos ciertos pulgoncitos, que eso hace que no afecten nuestros cultivos que sí queremos, estamos produciendo, no para el consumo. Bien. Bueno, y es muy importante ya para terminar que aquellos que tengan la intención de dedicarse a su huerta, que no es una tarea tan sencilla, requiere un aprendizaje, hay que tener en cuenta muchas cuestiones, como las que usted acaba de mencionar hoy, no es solamente tirar la semilla en la tierra y dejar que crezca solo, ¿no? Sí, sí, hay que tener en cuenta, bueno, como desde seleccionar el lugar, que es lo primero para arrancar, ¿no? Bueno, hasta, bueno, en la forma de dar vuelta a la tierra, que también no es algo, una práctica fácil, ¿no? Bueno, depende del suelo, hay que juntar toda la parte que hay arriba, cascote, alambre, limpiar todo bien el sector, después proceder a dar vuelta a la tierra, bueno, fertilizarla con abonos, que podemos hacer desde compost con los restos domiciliarios, utilizar algún compost orgánico, y después en cuanto al mantenimiento, el riego, o sea, hay que dedicarle cierto tiempo para obtenernos ciertos de estos productos. Y también mencionamos siempre en el escalonamiento de la siembra, ¿sí? Porque muchas veces ahora arrancó la temporada y sembramos todo, y quizás por ahí estamos consumiendo todos los días cierta hortaliza y después nos quedamos sin nada. Entonces la recomendación es que una vez al mes, por ejemplo, estar sembrando, no sé, rúcula, lechuga, entonces para tener, o sea, producción siempre a un largo plazo. Muy bien. Esta es la primera jornada, ¿habrá otras clases después? Para seguir profundizando sobre el tema. Esta es la primera jornada, como decía, de introducción a la huerta, más que nada destinada a aquellas personas que por ahí carecen de información y que todavía no se han animado a iniciar una huerta. Hoy va a ser una parte teórica, aquí donde estamos, y después vamos a ir a la huerta, ¿no?, del terreno municipal, donde vamos a reforzar con una parte práctica. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias a ustedes.